El discípulo dice, Y desde aquella hora, el discípulo le recibió en su casa. Continúa Jesús en medio de semejante situación, hermanos, ahí en el Calvario, poniendo en práctica su mensaje al encomendar a María, su madre, al cuidado de uno de sus discípulos amados. Hermanos míos, su dolorosa condición, su dolorosa situación, no es impedimento alguno para hacer un último esfuerzo en cuidar de su amada madre. Hermanos amados, una amada madre que ese día con su corazón, como dijo el ángel, tu corazón será atravesado como una espada. Escucha ahora a su hijo en agonía, emitir palabras de cuidado para ella. Jesús no está dispuesto a dejar desamparada a su madre. Hermanos amados, hay gente que siempre pone justificante para no ayudar a sus padres. Es que tengo muchos compromisos, es que tengo muchos problemas, es que mi mujer se enoja si te ayudo. Pues que se enoje. Nadie puede obligarme a mí a no ayudar a mis padres. Es un andamiento. Ni mi esposa ni mi esposo pueden limitarme en eso. Porque me rogan bendición. Hay cosas, hermanos míos, que no se puede hacerle caso a la pareja, que me perdonen los que están aquí. No es que ingresen con sentimiento, claro, que si el dinero es conjunto, pues tenemos que ponernos de acuerdo en cuatro, ¿verdad? Porque pues tampoco nos vamos a quedar sin comprar. Pero hermanos amados, necesitamos entender que aún nuestra situación, por más difícil que sea, no es impedimento para bendecir a nuestros padres. Porque a veces nosotros ponemos nuestra situación para no bendecirnos. Y Jesús está en una situación, hermanos, en su plosa, en una situación donde todo está bien. Para ahora sí, mira mamá, ahora que estoy holgado, que puedo ayudar. En la situación más que por lo deplorable, Él vio por su mamá. Hermanos amados, este es el mandamiento. Jesús es congruente con su mensaje. Él no hace una cosa, hermanos, y enseña otra. Mira, Jesús no tuvo oportunidad de hablar con ella antes de su sentencia. Si ustedes se dan cuenta, lo tomaron en el quincemarino. Él no pudo despedirse de su mamá. Él no pudo decirle nada. Él no pudo dejar muchas cosas de orden. Ahí llega el quincemarino donde lo agarraron. Él no tuvo oportunidad de hablar con ella antes de su sentencia. Pero ahora desde la cruz se dirige a ella. Y si desde la cruz se dirige a María, desde la cruz se dirige a todos nosotros. Amén, hermanos. Aún María tuvo que estar al pie de la cruz. Amén, hermanos. Y esto aquí debe quedar bien claro como la enseñanza. Aún María fue bendecida desde el pie de la cruz. Y si María, la madre del Salvador, es bendecida desde el pie de la cruz, tú y yo podemos ser bendecidos desde el pie de la cruz. Pero eso sí quiero quedar claro porque apenas pensamos que María no necesitó del sacrificio de Cristo. María también le dedicó, hermanos, como nastida de Adán y Eva, también tenía pecado liminal. Aunque por ahí un dogma tiene no reconocerlo, pero eso no se lo va a quitar. Esto no es de dogmas. Todos nacemos en pecado. Pero desde ahí, desde la cruz, María también recibe la gracia de Dios. Una gracia que le fue dada desde que recibió a Jesús en su vientre y una gracia que le da desde el pie de la cruz. Para que veas que es la más bienaventurada de todas las mujeres, hermanos amados. Ahí también, hermanos míos, cuando una mujer en el cuento de la ley, ¿verdad?, falló al mandamiento, ahí está una mujer frente a la cruz cumpliendo con el más grande mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Esta es María también y su valor para la cristiandad. Así que, hermanos míos, necesitamos aprender que, hermanos míos, ahora Jesús desde la cruz se dirige a ella. La mujer, hermanos míos, que lo cobijó en sus brazos muchas veces. La mujer que lo cuidó muchas veces desde pequeño, a ojo de la, hermanos míos, es cobijada desde la cruz por su salvador. Porque Cristo, aunque es hijo de María, Cristo es salvador también de María. Siempre. María también necesitaba de salvación. Y ella también recibió a Jesucristo como su salvador. Amén, hermanos. No hay un solo ser humano que no necesite a Cristo. No hay un solo ser humano que no necesite a Jesús. Entonces Jesús, hermanos, que fue cobijado por los brazos de María muchas veces, ahora ella como Redentor cobija a María y le dice a la mujer, en ahí tu hijo, en otras palabras, no te quedarás sola ni desamparada. Mi discípulo amado cuidará de ti como una madre, hermanos míos. Pero también aquí les voy a decir algo que les va a dar un ancho al hígado porque algunos son cristianos. Ahí en Juan, Jesús pone a María como madre de todos los cristianos. ¿Sí, hermanos? Porque lamentablemente, hermanos, a veces nos ponemos a hablar, hermanos míos, y las veces que los cristianos hablan, muchas veces es para menospreciar a María. Ni usted ni nadie te empieza a preguntar. Ni ninguna iglesia. Hermanos, María tiene un lugar especial en el corazón de Dios, pero no en la que es salvo. Eso sí que debemos dejar claro. María necesitó la salvación, pero María fue madre del Salvador y pasa a ser madre de todos los hijos de Dios. Así que, hermanos, los santivos, porque tienen su dogma, ya se los tomamos del mundo. Sí, hermanos míos. Porque a veces somos bien fanáticos, y bien, hermanos míos, a veces sin ciencia, empezamos nosotros a hablar. Queremos que sea anticatónico, que sea cristiano, y que si rechazamos a María, estamos aceptando a Cristo. ¿Cómo tú rechazas a la mamá de alguien y vas a aceptar al hijo? No es posible, hermano amado. No debemos ser de los seres. Esa es la purgación de decir al final de cuentas. No en una sola palabra. Porque, hermano amado, así como Jesús le dice, Juan, ahí tienes a una madre. Y, hermanos, en María, todos también tenemos una mamá. Como en Eva. Todos en este registro de las últimas expresiones del Señor. Ninguno de los espectadores de ese día comprendió el alcance de las palabras de Cristo desde la cruz. Para nosotros, hoy día es sabido que cada una de esas palabras que se dijeron en la cruz, por los labios de nuestro Salvador y Señor, es un mensaje en sí mismo. En realidad, hermanos, cada palabra desde la cruz, cada frase, es el Evangelio proclamado desde el sufrimiento, desde la sangre derramada, hermano mío. Y estos mensajes, aunque son breves, son suficientes para que el ser humano pueda ser redimido y pueda arrepentirse. Si se perdiera toda la Biblia, con solo las siete frases de la cruz del Calvario, el hombre podía tener esperanza de salvación, porque ahí está un Evangelio completo. La primera palabra la vas a encontrar en Lucas 23, verso 34. Lucas 23, verso 34. Ahí encuentras la primera palabra. Lucas 23, verso 34. Si lo tiene, dígalo conmigo. Dice la palabra de Dios. Y Lucas decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta ahí, otra vez si lo tienen. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, hermanos míos, siempre fue congruente con lo que predicó. No enseñó una cosa e hizo otra, como muchos religiosos hoy en día. Dicen mucho y las maneras que viven no concuerdan. Hoy en día, la moral de muchos no concuerda con el ideal. Hay que tener cuidado, hermano mío, de que si tenemos ideales, vivamos de acuerdo que nuestra moral les va de los ideales. Porque a veces, hermanos, como decían los musulmanes, cuando los cristeros iban allá a matar a musulmanes para pelear con Jerusalén, decían, ¿cómo pueden hacer esto ustedes que pregonan el amor de Cristo? Y por eso, hermano mío, es muy difícil que un musulmán se convierta al cristianismo. No porque el diablo los tenga atado, sino porque en la historia, los cristianos, hermanos, en nombre de Cristo los mataron a ellos. ¿Y cómo quieren ahora que acepten a un Cristo, en nombre del cual los mataron? Así que, hermanos míos, no hay congruencia a veces entre la moral, y lo voy a decir con todas las letras de la iglesia católica y su ideal. Porque muchas veces, hermanos, tolera la intolerancia religiosa, valga la redundancia, ¿no? Cristianos perseguidos en Hidalgo, en Chiapas, hermano mío, sacerdotes alentando la intolerancia. Hermano mío, no se puede ser congruente de esa manera. No tiene una persona que creer como nosotros para que le mostremos el amor de Dios precisamente porque no creen lo que nosotros creemos. Tenemos que amar a esa gente para que conozca el camino del Señor, que no se expresa mediante la imposición, sino mediante el amor. Amén, hermanos. Cristo no quiere ser impuesto en la vida de la gente. Cristo quiere que por medio del toque de su amor, la gente abra su corazón y la reciba como su Señor y Salvador. Jesús, hermanos, es congruente con lo que predica. A diferencia de tantos religiosos hipócritas que ponen cargas sobre las personas que ellos mismos no pueden llevar. Ay, que ponen una serie de reglamentos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. La gente ya no vive tranquila, la gente ya no vive feliz. Vive la vida cristiana sintiéndose en una carga pesada. Ya nos ríen, ya nos disfrutan la vida. Si ponen arbolitos, es pecado, si lo quitan, de todas maneras están mal. La gente no sabe qué decisión tomar. Porque la gente religiosa, hermanos míos, basa, hermanos míos, su poder en poner cargas en la gente. Pero ellos no las mueven ni con un dedo, el mismo Cristo lo dijo. Así que, hermanos míos, Jesús nos enseñó que decidiéramos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen y bendecir a quienes nos maldicen. Todos sabemos que no hay nada más difícil que las enseñanzas de Cristo. Hermanos míos, todos sabemos que no hay nada más difícil que orar por los que nos persiguen, que bendecir a los que nos maldicen y que amarnos a los enemigos. Esto es difícil. Siempre nos preguntamos, ¿cómo es posible que Jesús nos pida algo semejante? Es imposible. Pero Cristo siempre hizo posible lo imposible. No solo en los milagros, sino también en el ejemplo. Cuando tú dices, nadie puede vivir eso, Cristo lo vivió. Cuando tú dices, nadie puede practicar eso, Cristo lo platicó. Para que tú y yo sigamos su ejemplo. No solo en las señales, Él fue poderoso. También fue poderoso con su ejemplo. Con Caipás, de pie, allí cerca, esperando Caipás que Jesús se retractara, como una multitud engañada por los líderes religiosos sin escrúpulos y con sanguinarios soldados que despiadadamente y sin mandinamientos atravesaban sus manos sanadoras de heridas con los puntiagudos clavos, nuestro Señor elevó una súplica personal implorando al Padre que no culpara a aquellos que hoy les recuperaban, que les despreciaban y les desechaban. ¡Perdónanos, Padre! No es difícil perdonar a quien nos pide perdón. Es más difícil perdonar a quien nos está viniendo en ese mismo momento. Jesús no perdonó cuando ellos le pidieron perdón porque nunca se lo pidieron. Jesús en el mismo momento que le estaban atravesando sus manos y sus pies, en ese mismo momento decidió perdonar. No es difícil, hermano, perdonar a quienes nos piden perdón, pero es muy difícil perdonar a quien nos lleve en ese mismo momento. Pero esto es, así es nuestro Maestro y nuestro Salvador. Él nos da ejemplo de cómo hacer la voluntad del Padre. Cualquiera en el sufrimiento y en el dolor deja de lado la voluntad de Dios. Cualquiera cuando está pasando por prueba deja de lado la voluntad de Dios. Dice, ah, como que Dios no me ayuda, me alejo de Él. Como que Dios no me da lo que yo quiero, me alejo de Él. Dejo de congregarme, dejo de diez más, dejo de ofertar, dejo de predicar, dejo de orar. Porque cualquiera en medio de la prueba se aleja de Dios. Pero Cristo en medio de la prueba decidió ser como Dios. Decidió ser Dios perdonando a los que lo recuperaban. Tú en medio de la prueba debes aprender a ser como Cristo y no dejar a un lado tu convicción. No dejar a un lado la fe, no dejar a un lado el amor por nuestro Dios. En medio de la prueba cumplamos la voluntad de Dios. Para Jesús este es el mejor momento para ser viva la enseñanza. Ahí en la cruz es el mejor momento para darle ejemplo a todo el mundo de que la voluntad de Dios se puede hacer aún en medio de la más grande adversidad. Isaías nos dice en el capítulo 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquel que escondió su rostro, que lo menospreció, Cristo lo otorgó perdón. Y hoy no es diferente. También quieren otorgarnos a ti, a mí, amplio y generoso perdón por nuestros pecados, por nuestras maldas, graves y pequeñas. Él no elimina su perdón. Él lo ofrece sin ninguna reserva. Su perdón es abundante. Su perdón es suficiente para todos tus pecados. No hay pecado que no quede borrado y cubierto con el poder de su perdón. Hermanos, hay gente que dice, soy tan malo como para que Dios me perdone. No puede ser más grande tu maldad que el amor de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y hay poder en la sangre de Cristo. Es por ese perdón que tú y yo estamos aquí, no para progresar una religión más. Estamos aquí para declarar que Cristo es el Señor y la esperanza de este mundo. Estamos aquí para decirle al mundo que Cristo les ama y Cristo quiere salvarles y perdonarles. El perdón de Cristo alcanza a todos los seres humanos de cualquier condición, de cualquier época. Hermanos amados, Cristo no solo murió por los que nacerían de ahí en adelante. Cristo murió por todos los que ya habían guardado antes de él. De tal manera que la misma Biblia dice que descendió hasta los abismos de la tierra. Y dice alguien, ¿para qué descendió? Para gritar a los que estaban muertos que era Señor de señores y Rey de reyes. Y para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Y decirle, dame las llaves, porque yo te he vencido en la cruz. Amén. Hermanos amados, así es que el perdón de Cristo alcanza a todos los seres humanos de cualquier condición y de toda época. No hay nadie que esté fuera de la gracia de Dios. Un coro antiguo dice Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan amplio que no puedo estar afuera de Él. Y así es el perdón de Dios. Nadie está fuera de Él. Simplemente quien no se arrepiente no puede ser perdonado. Quien no se confiesa en sus pecados no puede recibir ese perdón. Pero ese perdón está disponible para todo aquel que se confiesa y se arrepiente. A todos los que volvieron su rostro de Él, hermanos, y a quienes aún lo hacen, Cristo les sigue ofreciendo completo perdón. La segunda palabra la va a ver ahí en Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43. Quiero que lean conmigo esa parte. Lucas 23, del 39 al 43. ¿Sí? Lean conmigo, por favor, en voz alta, hermano. Dice la palabra de David. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, salvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le repartió diciendo Ni aún tenes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque decidimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este, ningún mal hizo. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo De cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablando del perdón, amados hermanos, precisamente aquí vemos a dos hombres crucificados junto a Cristo. Hermanos, la propia justicia humana, hermanos, los había declarado culpables y su pago es la muerte por sus crímenes. Uno de ellos está consciente de la gravedad de sus faltas. Otro, no muestra ni el más mínimo remordimiento por lo que ha hecho. Aunque sufre, solo tiene palabras de más escarnio para el único que le puede salvar. Ya todos lo habían condenado a la sociedad, lo habían condenado a el imperio, lo habían condenado a la justicia. Y ahora, hermanos, se une a los soldados, a los sacerdotes que invaban a Cristo. Él mismo une sus palabras para insultar a Cristo. No tiene ningún remordimiento de lo que ha hecho un hombre que ha hecho tantos maldatatos que el crimen había cometido que no se arrepiente. Y ni siquiera, hermanos, ha frente al único que le puede salvar y que le podía perdonar. Mientras uno es consciente de la gravedad y las consecuencias de sus actos y sabe que no hay marcha atrás, el otro no asume su responsabilidad. Sigue maldiciendo, gasta sus últimas fuerzas antes de morir en seguir dañando, en seguir insultando, en seguir lastimando a su enemigo. y en ese caso, asumiendo. Así existen personas como este tipo. No solo no reconocen sus errores, no solo no asumen las consecuencias ni el daño que han hecho o ocasionado, además de que todos los malos que han hecho exiguen la caída y la compasión que ellos nunca han mostrado. Pero por un otro lado hay que reconocer su condición, el daño que ha ocasionado y además sabe que la única esperanza de su vida está justo a su lado en el momento que quizás más se necesitara. Ahí en el momento en que él más necesitaba ayuda, ahí estaba la esperanza de su vida. pero su orgullo, su soberbia, su corazón entenebrecido no le dejó ver la luz que estaba en el centro ahí. Cristo el Salvador escucha una humilde súplica de otro hombre, el otro que sabe que ahí está la luz, que ahí está la esperanza, que aunque él se ha equivocado y ha llevado su vida por centenarios equivocados y asume la consecuencia porque él dice nosotros ciertamente pagamos por lo que merecen nuestros actos. Él ha tenido una actitud un responsable o él tiene una actitud donde asume la consecuencia de lo que él ha hecho. Él asume que él le está pagando justamente pero ahí mismo dentro de todo cuando todos insultaban a Jesús este hombre le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu bebé. Fue la primer palabra que Jesús escuchó sin que nadie lo insultara. Ahí en la cruz aparte de ver a María y a las mujeres que lloraban junto con Juan frente a la cruz lo primero que Jesús escuchó que no fue insulto fueron las palabras de este hombre que estaba a su derecha en la cruz acuérdate de mí para este hombre el mensaje del Señor entonces fue hoy mismo estarás conmigo en el paraíso hoy mismo estarás conmigo en el paraíso al otro ni le contestó porque Dios no le contesta a la gente soberbia Dios no va a hacer algo para que la gente no pague sus consecuencias si alguien se equivocó tiene que subir sus consecuencias aunque se queje aunque le niegue de Dios Dios no le va a responder como no le ha descubierto a este ladrón que estuvo reclamando todo el tiempo sin embargo al que se arrepintió al que no pidió siquiera Señor venme un rinconcito la gloria no pidió perdón por sus pecados déjalo ser él solamente dijo acuérdate de que un día yo estuve en la cruz junto a ti cuando tengas en tu reino este hombre tuvo una petre lenta él miraba que el Cristo que estaba colgado en la cruz vendría con gran poder y gloria un día a los hijos y a los muertos y él no pide más para sí él no exige cosas grandes para sí solo pide que Jesús lo mantenga en su memoria acuérdate de mí que yo morí junto a ti y Jesús lo perdona no hizo la oración verdad del pecador no la hizo no la que consumramos nosotros solamente fue breve porque no es lo que él haga es la oración sino que es y sega es el corazón que se arrepiente amén ahora no nos dicen que la religión nos salvó porque la religión nos salva el único que salve es Jesucristo y él es el único que puede decir que cierto te digo que hoy mismo serás conmigo en el paraíso cuando va uno al paraíso desde que uno muere el que cree en Jesucristo está con él el que muere creyendo en Cristo desde ese momento en su presencia por eso el apóstol Pablo dice para mí el divino es Cristo y el morir merece ganancia Pablo tenía temor de morir algunos se aferran mucho a esta vida por ignorarlo que lo mejor no está en esta vida lo mejor está junto a Cristo Pablo dice quiero estar junto a Cristo lo cual es muchísimo mejor pero no nos aferramos tanto a esta vida y nos olvidamos de que nuestra vida completa está frente al Señor ahí en el paraíso Jesús nos dijo hasta cuando venga mi segunda venida estarás conmigo en el paraíso no hoy mismo estarás conmigo en el paraíso siempre hay esperanza para el corazón arrepentido siempre hay esperanza para un corazón arrepentido hermanos siempre hay oportunidad nueva para quien vuelve su mirada a Cristo siempre hay una puerta de salvación abierta aún en medio de la muerte usted no puede decir quien se va en invierno y quien se va en cierre el Dios determina a quien le abre la puerta y a quien se la cierra más bien como en el caso del ladrón que estaba a la izquierda Jesús mismo le cerró la puerta porque no tuvo arrepentimiento pero este hombre que tuvo arrepentimiento Cristo es la primera puerta tu arrepentimiento de tus pecados es lo que abre la puerta a la salvación y si tú usas tu fe para creer que Dios te perdona hoy mismo puedes ser salvo ¿cuánto dicen amén? amén veamos una una siguiente palabra hermanos míos en el capítulo 19 de Juan ahí está la tercera palabra Juan capítulo 19 verso 25 25 y al 27 Juan 19 ahí está la tercera palabra llegarán a ser hijos de Dios y cualquier hijo de Dios debe aprender que su mayor obra es el Padre Celestial pero también sus padres terrenales no debemos ser carga para nuestros padres debemos ser bendición para nuestros padres amén hermanos amados si hermanos no debemos ser carga para nuestros papás debemos de ser bendición esta es la enseñanza con estas palabras Jesús nos dice a todos quienes tenemos la dicha de tener a nuestros padres en la tierra conviértete en el hijo que ellos merecen y necesitan esta es la enseñanza conviértete en el hijo que ellos merecen y necesitan si no puedes ser un buen hijo de tus padres terrenales como podrás ser un buen hijo de tu Padre Celestial si no puedes ser un buen hijo de tus padres terrenales como podrás ser un buen hijo de tu Padre Celestial llega un momento en la vida hermanos que en lugar de tomar de ellos más de lo que ya nos han dado hermanos míos necesitamos entregarles un poco de lo mucho que ellos nos han dado amén hermanos yo si le llevo la cuenta ahí de ellos no crean que no ya van más de dos millones de pesos hermanos amados otra palabra pasemos a la siguiente palabra cuarta palabra Mateo capítulo 27 verso 45 46 Mateo 27 por favor Mateo capítulo 27 amados hermanos versículos 45 y 46 amén ¿pueden leerlo conmigo la porción de la escritura? ¿sí? juntos decimos y desde la hora sexta hubo vinierla sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo elí, 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 la más sabatán esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? también esa misma palabra lejo de Marcos 15 desde el 13 al 34 ¿por qué no la leemos? porque luego no la leemos todas Marcos de Evangelio de Marcos capítulo 15 versos 33 y 34 ya está bueno, lean conmigo, dice cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eloí, Eloí la más avanzada que traducido es Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿qué vio el Padre en la cruz? que fue tan espantoso como para esconder su rostro a tal grado de que ni el mismísimo Hijo de Dios pudiera sentir su presencia, ¿qué vio el Padre ahí en la cruz cuando su Hijo estaba colgado? que fue en manos míos tan terrible que Dios decidió no mirar, decidió cerrar sus ojos algunos dicen algunos comentaristas bíblicos dicen que si el Padre hubiera seguido mirando eso en ese momento destruye a todos no podía contenerse a nadie es como un Padre que ve que a un hijo lo están golpeando matando y no puede contenerse tuvo que cerrar por un momento sus ojos eso lo dicen algunos comentaristas otros dicen que todo el pecado cayó en ese momento en Jesús y la Biblia dice muy santo eres de ojos para ver el mal allí en la cruz hermanos que Dios Padre miró a Dios como si Él hubiera dejado como si Él hubiera prometido los pecados de todos los hombres pero luego dice el apóstol del Padre en 2 Corintios 5 su último versículo dice al que no conoció pecado por nosotros no hizo pecado ahí dice también que Isaías cargó el pecado de toda la humanidad en Isaías 53 6 declara mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros recordemos que en la cruz Cristo cargó el pecado de toda la humanidad es durante estas 6 horas en la cruz hermanos ¿cuántas horas? 6 horas en la cruz que Jesús tomó el pecado de todos nosotros el tuyo y el mío para que pudieran ser perdonados y limpiados por Dios allí Jesús pagó el precio de toda nuestra maldad y quiero que te imagines las cosas tan pergonzosas que has hecho y que no te gustaría que nadie pudiera jamás ver ni saberlas pues sabes en la cruz todo el pecado de la humanidad fue exhibido y Cristo pagó ahí todos los pecados de todos nosotros pero dice que murió en vergüenza porque el pecado hermanos es vergüenza y muchos son sin vergüenza porque lo tratan de ocultar cuando en la cruz ya fue exhibido no tenemos que ocultar muchos pecados hermanos tenemos que confesarnos y apartarnos de él amén si hermanos ahí hermanos míos toma el pecado de todos nosotros el tuyo y el mío para que pudieran ser perdonados Jesús pagó el precio de toda nuestra maldad hermanos en el nombre de Jesús somos perdonados y por la sangre de Cristo somos limpiados cuando dicen amén amén ahora hermanos míos quiero que sepas hermano amado en esta hora que todo aquel que se arrepiente delante de Dios si confiesa su pecado hoy puede ser perdonado amén porque Cristo ya pagó el precio de la condenación que merecía nuestra maldad hermano hay gente que piensa es que si me arrepiento Dios me va a perdonar hermano si no crees en Cristo Dios no te va a perdonar porque el arrepentimiento tuyo no es suficiente para que Dios te perdone eso si te lo dejo claro también porque a veces caemos en un simplismo religioso y los cristianos también hermanos también al igual que la iglesia católica perdónenme que lesiones más pero hermanos no quiero nada más poner en relieve algunas cosas con las que realmente no compartimos hermanos a veces no usamos a la iglesia católica hermanos a los católicos de que no nada más se confiesan pero siguen haciendo lo mismo ¿no? pero los cristianos a veces son diferentes entonces no no quiera quitar la paja del ojo de su hermano quite la viga que está en su propio ojo ¿si me estoy explicando? porque no somos muy diferentes muchas veces hermanos a veces hermanos míos seguimos nosotros en nuestras mismas actitudes en nuestras mismas rebeliones ah pero si me arrepiento Dios me perdona así también hemos hecho una gracia barata una fe barata de esa que tira con el padre de sufrir si hermanos míos desde que la venden cuesta dinero para que la gente la pueda comprar pero la fe que predicamos aquí esta no cuesta dinero esta cuesta la sangre de Cristo y cuesta muy cara para que usted la pisotee tiene que cambiar su manera de hablar tiene que cambiar su manera de proceder tiene que cambiar su manera de tratar a los demás porque aquí no hay dinero que le valga ni arrepentimiento que le valga aquí solo vale la fe en el Hijo de Dios tu arrepentimiento vale si crees en Cristo si no crees en Cristo no sirve de nada si me estoy explicando a ver es que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente no Dios perdona a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo si no crees en Cristo aunque se arrepienta hermanos porque Cristo pago el precio del pecado pero es Cristo pago el precio de la deuda es por el precio de la cruz que el arrepentimiento tuyo tiene valor pero si Cristo no hubiera guardado en la cruz aunque lloraras todo un río no sirviera de nada para que Dios te perdonara al contrario todos mereceríamos el castigo y la ira de Dios porque nuestro arrepentimiento no movería a Dios pero nuestro arrepentimiento hoy toca el corazón de Dios porque hermanos Cristo murió en la cruz y su sangre ahora ahí pagó nuestro pecado yo le puedo decir a Dios Cristo pagó mi pecado perdóname Señor porque algo había alguien que lo pagó pero si yo me arrepientiera y Cristo no hubiera guardado en la cruz hermanos quien pagó mi pecado aunque yo me arrepienta yo puedo dejarle a el Etre y le voy a decir me arrepiento y me van a perdonar la deuda mi arrepentimiento no sirve que yo pida perdón no sirve no me van a perdonar la deuda y si me estoy explicando porque no está pagada lo que el Etre quiere no es que yo le pida perdón lo que el Etre quiere es que yo le pague vamos bien hermano mío entonces Cristo pagó tu deuda Cristo pagó en la cruz por tu salvación por ejemplo dicen porque van a cada rato a congregarse porque a cada rato cada domingo se reúnen pues todos los días nos debiéramos reunir hermanos porque no hubiera un solo día en que no debiéramos dar gracias por ser perdonados amén amén hermano no es que si puedes venir o no puedes venir hermano tú si tienes un compromiso con Dios y valoras el sacrificio de Cristo debieras estar aquí adorando y dándole gracias al que te perdonó porque porque el pagó tú puedes ser perdonado y no tendremos toda la vida para poder hermanos agradecerle nosotros venimos aquí hermano mío no para cumplir un requisito nosotros venimos aquí para agradecer que Dios nos perdonó cuando dicen amén amén cuando dicen amén amén porque Dios así que Cristo en la cruz hermanos soportó todo el dolor las heridas y el sufrimiento ocasionado por una generación perversa Cristo en la cruz pudo soportar todo el peso de nuestros innumerables pecados lo único que no pudo soportar fue el desamparo del Padre Padre ¿por qué me has desamparado? lo único que Jesús no abandó en la cruz hermanos míos fue que la presencia del Padre se hubiera escondido por un momento Él no abandó todo en la cruz menos que Dios hubiera cerrado sus ojos Él soportó hermanos míos el engaño de los religiosos Él soportó la traición de un amigo que era juz Él soportó hermanos el desinterés de unos discípulos que se quedaron dormidos cuando el Espíritu lloraba con Él Él soportó hermanos míos la negación de uno que dijo que iba a morir por Él Soportó que todos los discípulos dejando los ojos se mueran Soportó los pecados y las enfermedades de todos los ojos Lo único que Cristo en la cruz no soportó fue que el Padre se escondiera es que nadie puede soportar una vida sin la presencia de Dios y mientras usted no te abra su corazón sin la presencia de Dios no va a soportar esta vida esta vida solo es feliz con Cristo en nuestro corazón Amén Pasemos a dar otra palabra la quinta palabra a los hermanos que está en Juan 19 Evangelio de Juan capítulo 19 Juan capítulo 19 Evangelio de Juan capítulo 19 versos 28 y 29 por favor 28 y 29 lean conmigo por favor esta versión de la escritura que dice hermanos después de eso sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado un tipo para que la escritura se cumpliese y estaba ahí que dice una vasita llena de vinagre entonces ellos empaparon el vinagre con esponja y poniéndole un hisopo se la acercaron a la boca hermanos hermanos Cristo fue perfectamente divino y perfectamente humano Amén en la cruz él no fue un espíritu ni un fantasma como dicen los gnósticos en la cruz hermanos tampoco fue un hombre común y corriente como lo dicen los testigos de Jehová ninguno de los dos tienen la razón hermanos míos porque para los testigos de Jehová Jesús solo fue un hombre hermanos míos que fue el hijo de Dios porque nació aquí Jesús era hijo de Dios antes de nacer de María Él es desde la eternidad y hacia la eternidad Él es el hijo de Dios Él es el eterno Dios aquí hermanos míos pero Jesús dijo antes que hablar jueces yo soy Amén así que los testigos de Jehová no le abren la puerta hermanos amados Cristo pues sí y yo se lo voy a decir prefiero ser católico que ser testigo de Jehová así se lo dejo contar todavía todavía tengo más esperanza por nadie hermanos amados porque con nosotros que niegan la eternidad que niegan la deidad del hijo hermanos y todavía niegan la personalidad del Espíritu Santo ya que más energía quiere hermanos en la cruz hermanos Jesús no fue espíritu no fue un fantasma el que llevó nuestro dolor fue el verbo de Dios hecho carne dice Juan el verbo del carnal fue el Dios humanado esa expresión tengo sed habla de la la completa humanidad de Cristo y de que él sufrió y sintió lo mismo que todo ser humano vive y siente por eso Isaías 53 4 nos dice ciertamente llegó a nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros los jurados en la cruz no solo llevó la gravedad de nuestros pecados sino que también llevó nuestros dolores y nuestro sufrimiento cuando él dice tengo sed hermano mío que es más difícil para un ser hermano tener algo o tener sed tener sed bueno así hermano muchos paisanos quedan en el desierto sin un sepulcro sin encontrar sus cadáveres más que los huiden por el pueblo porque hermano mío si este frío nos deshidratamos inmediatamente ahí hermano mío eso significa que Jesús llevó tus dolores y tus sufrimientos no hay sufrimiento tan grande que tú tengas que Jesús no lo haya llevado todo lo llevó así que cuando tú pasas por un momento difícil tú le puedes decir Señor tú llevaste ese dolor lo pongo en la cruz amén y descansa en el Señor y deje que el hombre cuando dicen amén amén amados hermanos por eso yo te digo en esta hora si estás sufriendo Cristo es el único que puede curar tus heridas si estás enfermo Cristo con sus llantas y heridas quiere otorgarte alivio para tu mano ahora bien es muy doloroso que la única petición que Cristo hizo en la cruz tampoco fue satisfecho Él dijo tengo sed ¿y qué le ofrecieron? en lugar de agua le dieron vinagre este vinagre tenía la función de aminorar en cierta medida el dolor de los condenados a ese tipo de muerte sin embargo Jesús mismo nos mostró allí que no estaba dispuesto a disminuir su dolor sino que lo tomó completo para que también pudiera llevar tu dolor aun cuando no aguantamos por eso no salió el vinagre porque Él no iba a disminuir ni una sola milésima de dolor por eso no lo salió Él solo podía saldar el agua pero los demás así es que no nos lo tiró veamos a una sexta palabra hermanos Juan 19-30 ahí hermanos abran la palabra y no tiene ¿verdad? verso 30 vean conmigo dice la palabra de Dios cuando Jesús hubo formado el vinagre dijo con su madre y habiendo inclinado la cabeza Él entregó el Espíritu esta es una expresión cargada de profundo significado teológico la misión redentora del Señor no solo había concluido sino que se había realizado a la perfección es decir Jesús cuando dijo con su madre todo está cumplido la palabra en griego es tetelestai hermanos amados que significa que está completo lo que Jesús hizo no fue solo cumplir sino que fue el sacrificio perfecto lo que Cristo hizo en la cruz es perfecto para que la justicia de Dios quedara satisfecha es decir no quedó nada que no fuera satisfecho de la justicia de Dios es decir hermanos Cristo es suficiente para todo aquel que ha pecado la justicia de Dios quedó satisfecha y Cristo pasó a ser en ese momento el salvador de toda la humanidad y fuera de él no hay quien salve amén hermanos por eso insisto 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 no hay religión que salve nada es vete a mi grupo allá está el mal tu grupo va a salvar tu grupo no salva el que salve es Cristo hermano amén hermanos nada de que hay grupos que van a salvar ningún grupo salve Cristo sí salva amén ah pero es que no te van a enseñar la verdad pues usted no tiene la palabra léala escudríquela para que pueda saber hermanos amados no está escondido dice la palabra de Dios este mandamiento no está escondido ni está en el cielo para que digas quien subirá ni está en la tierra abajo de la tierra para que digas quien bajará es más Cristo subió y Cristo bajó a los más profundos y te lo trajo para que tú creyendo en él tengas vida eterna ¿cuántos dicen amén? ahora hermanos míos yo quiero decirte entonces que Cristo tomó por completo y perfectamente para redimirte de todo mal de todo daño amén ahí Cristo en la cruz hermanos míos destruyó el poder del diablo ¿cuántos dicen amén? destruyó el poder del pecado diga un amén y destruyó el poder de la muerte diga un amén amén Cristo venció y con su sangre nos hizo libres hermanos amados su salvación es completa su salvación es perfecta no necesitas más que arrepentirte abrir tu corazón a Dios de una vez para siempre con estas palabras quedaron mortalmente heridas las fuerzas de las tinieblas sobre la humanidad entera con estas palabras el invierno quedó destruido y tú ahora puedes heredar el reino de Dios amén con estas palabras queda bien asegurada la salvación de que todo aquel que cree en Cristo no se perderá con estas palabras Jesús le anuncia a los cielos y le anuncia a la tierra y le grita al infierno que hoy hay completa redención para todo ser humano nadie se quiere que se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento ¿cuántos dicen amén? amén y veamos una última palabra Lucas 23 46 Lucas 23 46 séptima palabra ¿ya lo tienen? leemos juntos dice la escritura entonces Jesús le dijo perdón estoy mal ¿si? 46 entonces Jesús la mando a la gloria los dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró ¿si? estas palabras hermanos de tranquila redención son una cita del salmo 31 5 ¿si? y era la oración de todo niño judío antes de poner la cabeza en la almohada para dormir por la noche hoy por tantos grados templó sino porque ya estaba yo sacando el auto para venir hacia acá mi hijo se quería quedar y se quedó un niño con él entonces se iban a quedar nosotros venimos y nos vamos y ya lo vamos a encontrar y yo estoy sacando el carro cuando oigo que pruebe el techo hermano que te da carajo hermanos mamados que me impone que robar en el carro subí corriendo hermano y yo abrí la puerta y abrí corriendo mi hijito y el otro niño y los abracé hermano pero ellos venían asustados pero no es que sintieron el abrazo mío se tranquilizaron y los traje en un lugar seguro los puse y les dije no, no, no y oramos con ellos no en ese momento y lo sean lo que sean estamos en las manos del libro y oramos con ellos ahí nos abracé ya dije ahora no los puedo dejar porque si hay una red ya los dejé con otros hermanos ¿no? pero hermano es importante que los hijos aprendan ahora antes de irse a dormir así como es importante que se laven los dientes antes de dormir ¿verdad? también es importante que aprendan ahora así como no quiere ver a su hijo chingüero tampoco lo quiere ver sin la protección de Dios ¿amén hermano? así que enseñemos a nuestros niños a ser hombres y mujeres de oración ¿escucho una vez? ¿amén? ¿sí hermanos? amén yo quiero concluir diciéndote no hay ninguna evidencia aquí de que nuestro Señor estuviera dándose por vencido eso queremos aclarar ante el dolor físico y su abuso por el contrario esta expresión Padre tus manos encomiendo mi espíritu es una expresión de entrega al supremo cuidado del Padre celestial en el momento en que la llama de la vida de la llama de la vida humana en Jesús llegó a su final se extinguió ya había derramado hasta la última gota de sangre tanto que cuando lo atravesaron se buscaban dice que salió sangre y agua o sea explotó todo con este mensaje último de los labios de Jesús la copa de la que tanto había hablado quedó completamente vacía en ningún momento el Padre Cristo dudó de que su vida entera estaba bajo el resguardo divino ahí en la cruz Jesús no tuvo duda el Padre lo cuidaba también tú y yo debemos entender esto no porque a veces la situación sea difícil Dios nos ha desamparado ahí mismo Dios sigue cuidando aún en la cruz cuando todos nos lastimaban cuando todos se burlaban cuando nadie le dio agua y aún cuando el Padre subió su rocio por un momento Cristo nunca dejó de confiar en que Dios era bueno nunca dejó de confiar en que Dios era bueno ¿por qué nosotros? aún después de que Cristo también ya dio su vida a veces descoviamos un acelerador este es el mensaje con el que el Señor Jesús termina su ministerio en la tierra vivas lo que vivas y pase lo que pase siempre siempre confía en el Señor nunca dudes de él siempre camina con la confianza de que aún en el valle de sombra y de muerte él te cuidará y jamás te abandona amén ¿cómo hermanos después de todo esto? Padre en tus manos en comienzo y espíritu en ningún momento desde que Jesús nació hasta que Jesús murió dejó de confiar en Dios tú no lo hagas confía si él pagó un precio muy alto para salvarte de confianza de que te salvarás de que te levantarás de que te restaurarás y de que te bendecías el precio fue tan grande como para dejarte como estás el precio fue muy grande como para que te quedes igual el precio fue pagado y ahí fue él en su nombre si tú tan solo comprendieras el inmenso poder de Dios que hay en ese sacrificio no dudarías y recibirías mucho más por la fe de lo que hasta aquí quieras porque comprenderías que si Cristo fue capaz de dar todo el apóstol Pablo dice el que no es catimón ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él por todas las cosas vamos a hablar por esos glorías y según lo que es no nos dará también por los dos para todas las cosas Gracias.